Hola buenas, estamos de vuelta con 13 sentinels y después de haber hecho unas cuantas batallas en difícil y normal, no fácil de la historia para que me apetecía completar el juego entero, ya estoy aquí de vuelta y en teoría solo me faltan un poquito cada personaje ya, así que voy a tomar como duro al final y voy a ir con los demás primero. No, 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 no. No, 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 ¿qué es lo que no le ha сделал? ¿Qué es el hermano? ¿Qué es el hermano? ¿Tienes algo? ¿Mimu, ¿te lo recuerdas? ¿De acuerdo? ¿Departos de comida? ¿Tienes algo que me haces? ¿Qué es el hermano? ¿No? ¿Es un hermano de la casa? ¿No? ¿Es un hermano de la casa? ¿Es un hermano de la casa? ¿Es un hermano de la casa? ¿ bar 50 ² ¿Cable en una土ar de maravilla? ¿Es algo que nos compró? ¿De acuerdo? ¿Cómo se ve encerrando? ¿senc SJ? ¿Se le cuenta de mi attention? ¿Ausrano o motivation? ¿Inc SabadRP como dec Round. ¿Si se les cuenta de los amigos? ¡Tu maestro no? ¿Qué te parece!? ¿No? ¿Qué te parece que мі encierью? ¿Isto no mevia? ¿ No mevia? No, 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 no. Sí, mira, el que se me veía. Te lo puse bien, ¿qué haces? Esta zona de el agua es un peligro. Después, se ha estado en peligro. De acuerdo. Yo, lo creo. Y, ¿por qué estás en peligro? Ah, lo que es mi. Es verdad, es verdad. Si te queda, me queda en peligro. Mi me quedó muy bien. ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Aquí! ¡No! ¡Este ya lo he vivido! ¡No, bebé! ¡No me enigas! ¡No me enigas! ¡¿Tú, nada más?! ¡ Después de ya ver! ¡Te sagen a cosa! Estuvo en v一定要 soundtrack converter como las 4000 No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Tienes...? Kisaragi, Tomi. ¿Tienes que encontrarte a Morimura? Un poco... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Qué objetivo es? Universal. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Más que tú y yo! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Suscríbete! ¡Kisaragi! ¡Me, yo! ¡Este mundo es! ¡Más que tú! ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 Lo que faltaba, la loca. Yo por un momento pensaba que era esta, pero bueno. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 No hay problema. No hay problema. Nosotros, Amiguchi, y tú. Ven a ti. Y a ti. Entonces, vamos a preparar. Pero... ¿Eso es lo que me conoces? ¿Eso es lo que me gusta? ¿Eso es lo que me gusta? ¿Eso es lo que me gusta? ¡Eso es lo que me gusta! 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 ¡No te muevas! ¡Tienes que... ¡Amiguchi! ¡Ah! ¡Yuki-chan! ¡Amiguchi... ¡Nunomo! ¡Todo mal, Tako! ¡Amiguchi! ¡Amiguchi! ¡Akamiya, Amiguchi, y aquí! ¡No! ¡Eso es lo que me gusta! ¡Eso es lo que me gusta! ¡Nuncuida! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¿Amiguchi? ¡Data Unit! ¿Qué? Ahora me queda un poco en plan... Pero si la historia de esa tía ya está terminada, ¿no? O sea... Si, está terminada. No entiendo por qué... ... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¿Qué? No hay nada. No hay nada. Estoy bien. No hay nada. Ya tenemos algo que me gusta. Hay algo muy en serio, Hijiya. ¡OuKino! ¡Acora! 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 ¡Bien! ¡Suero! ¡Bien! ¡Era la gente está en suerte! ¡Los dije! ¡Tampoco de miedo! ¿Qué es eso? ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Que? Oye. Vale, tu razón será. ¿Usted va a usar? Ha dicho otra vez, el dourante de 10 de julio. Un momento más en el mañana y el dourante. ¡Nunca! Dauro. Había dormido... No. ¡Muy bien! ¿Duracoitio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡¡Wait! ¿Qué pasa? ¿Decode? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.